El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso, qué bueno encontrarnos nuevamente. Pónganse cómodos o vale el volumen a su pantalla, porque hoy tenemos un programa muy especial del que vamos a aprender mucho. Y será un placer de verdad estar hoy de nuevo con todos. Bueno, pues bienvenidos. Eso de aprender mucho ya hemos empezado a hacerlo. Leo y yo preparando este programa para ustedes, como lo hacemos con todos. Pero este particularmente es un tema que genera muchas inquietudes y frente al cual hay mucho, mucho desconocimiento y muchísima desinformación. Y lo que queremos hoy es poner las cartas sobre la mesa y hacer que muchas familias que puedan estar atravesando por lo mismo, pues por lo menos sientan un ligero alivio en todo el sentido de la palabra, físico y sobre todo emocional. Hablaremos del VIH en madres gestantes y en niños. Así es, un virus, virus de inmunodeficiencia humana que puede transmitirse en el embarazo, puede transmitirse en el momento del nacimiento también. Entonces es importante informarnos. Hoy tenemos una vida real, un testimonio muy hermoso. Y sobre todo me gusta este programa porque es que nos va a cambiar como un imaginario, como una cosa que tenemos regularmente cuando hablamos sobre el VIH, de que no creemos que no podemos tener familia, no podemos tener hijos y sí, es posible y llevar una vida normal. La línea está abierta, 268-6033, para que nos compartan sus inquietudes, sus experiencias si la tienen y aprendamos hoy todos mucho más sobre este tema, el VIH en niños y madres gestantes. Este tema definitivamente lo que nos pone a todos, la gran mayoría, es a reflexionar sobre la vida, sobre que hoy estamos aquí, en el aquí, en el ahora, en dejar de preocuparnos a veces por cosas tan banales y ponerle más conciencia sobre todo a cada cosa que hagamos. Y de eso habla este video que vamos a ver a continuación. Es un video que tiene una traducción en español, venga, y por ende está un poco grosero. Tiene algunas palabras como cojones y demás, pero hace parte de la espontaneidad. Es un video muy bonito, más allá de una que otra grosería, que vamos a pasar por alto porque no viene al caso, pues hace parte incluso del contexto y como de la fuerza y la energía con la que se expresan aquí. Y vale la pena que lo vean, lo vean y lo escuchen, lo interioricen bastante bien, porque se van a conectar de una con todo lo que vamos a hablar hoy aquí y aprenderlo. Antes de decir que no, piensa que un día te vas a morir, ¿sí? Te vas a morir. Métete al mar, despeínate, que la sal te endurezca el pelo y la piel que te despinte. Métete de día, de noche, que una ola gigante te lleve a pasear y la arena se te meta en los calzones. Que el toples sea por la fuerza del agua menos sexy y más divertido. Cágate mucho de risa, entiérrate en la arena, haz un castillito, sí, estás peludo, pero las ganas de hacer un castillito no se van jamás. Tírate en paracaídas, que tienes más probabilidades de morirte entrando al auto a la cochera de tu casa, cruzando la avenida apurado para ir a trabajar o de un ataque al corazón pos estrés, pos chatarra, pos depresión. Bien, acuéstate con tu perro y llénate la ropa de pelos, escucha su corazón, ese sí, que late por ti. Júntate con tus amigos aunque no tengas un puto peso, siempre hay un paquete de arroz por ahí o unas galletas. Júntate con ellos y míate de risa y si los ves con el celular, tíraselos por la cabeza, que están ahí contigo, el resto puede esperar. Coman asado, vayan a la montaña, tírense en medio de la calle solo para reír. La amistad sana y no hay antidepresivo que le toque los talones. Viaja, ahorra y viaja. Quizás cuando termines de pagar la ropa que te estás comprando ya la hayas dejado de usar. Quizás cuando termines de pagarte tu casa se haya llevado la deuda toda tu energía. Quizás cuando termines de pagar el auto te hayas acostumbrado a caminar. Quizás cuando termines de pagar el microondas te des cuenta que como calentar en el horno no hay. El colchón extra superarchi bla 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 king puede esperar. Mejor una garrafita para la montaña. Escúchame tonto, viaja. Viaja, viaja para enriquecer el alma. Conoce gente, culturas, idiomas. Viaja para ver y escuchar que el amor en todos lados tiene la misma lengua. Viaja, tírate al pasto. Vacía 45 termos de té y charla. Y que te quede la lengua verde mientras guardas las fotos de ese paisaje en tu cabeza. Y si no hay dinero, anda igual. Anda bajo una planta, tres frazadas, fideos blancos y nada más. Escucha, escucha a tus viejos. Pregúntales todo lo que no sabes, todo lo que pasó. ¿Cuántas veces amaron y cuántas perdieron un amor? Pregúntales qué querían ser de grandes cuando eran chicos. Pregúntales por qué carajos no lo hacen si están vivos. Habla, habla con ellos que te escuchan hasta en silencio. Diles que los quieres y métete ese orgullo posmoderno liberal de todo me chupa un huevo en el culo. Porque ellos también se van a morir. Abrázalos como si fuera la última vez. Que ni las velas de cumpleaños, ni las estrellas fugaces, ni las vaquitas de San Antonio tienen el poder de conceder la inmortalidad. Dilo todo. Dilo, escríbelo, transmite. Sácate la vergüenza de las venas. Dile que la quieres, dile que lo amas. Métele un beso para que no se le olvide jamás. Dile que te duermes y te levantas pensándolo, pensándola. Dile, dile todo lo que se te cruce por la cabeza. Sea asquerosamente romántico. Empáchate. Deja de hacerte el duro que todos bien sabemos lo que siente el otro. Así que dilo, que puedes perder. Dile lo que te gusta, lo que te enloquece, lo que te excita. Deja de sobarle la espalda a la tristeza y abrázala. Abrázala fuerte y que se vaya un tiempo para volver fresquita como una lechuga y así la vuelves a abrazar. Antes de tener hijos, sea un niño. Sea un niño todo el tiempo que más puedas. Duerme, sal, ríete, come chocolates y gomitas y ríete. Fulmina tu juventud antes de envejecer. Y cuando te pongas viejo, cuéntale a la generación entrante qué significa cada una de tus arrugas. No les dejes tu cuerpo gris. Déjales tus ganas de vivir. Dale, viejo. Déjalos que jueguen a la pelota en la casa. ¿Te acuerdas cuando jugabas a la pelota en la casa? Cómprate un paquete de globos y cuando te toquen el timbre, mójalos tú también. Dale, viejo. Viejo, las pelotas. Sí, viejas las pelotas, pero con sangre en el pecho. No fue hace tanto, viejo. Acuérdate y ríete como ellos. Antes de decir que no. Fuerte, contundente, sí, vamos a morir. Pero sí vamos a morir algún día que sea de alegría, que sea de amor, que sea de compartir y de pasarla bien en este mundo. Y no vamos a morir necesariamente por el tema que hoy tenemos en el programa. Vamos a morir porque todos nos vamos a morir. Eso sí, es inevitable. Muy bien, hoy tenemos, como decía Leo, una historia que nos va a conectar muchísimo con el tema. Así que de una vez presentemos, porque hay mucho que hablar hoy, nuestra vida real. Hoy nos acompaña en nuestra vida real una mujer hermosa que hoy llamaremos Valeria Correa. Es mamá de dos hijos, uno entre uno y diez años, otro entre diez y veinte años. Exacto, ella prefiere, sobre todo, que no se diga su identidad y además que no se diga exactamente la edad de sus hijos. Y así lo hemos respetado. Ella no va a estar con nosotros en el SED, también pues por su decisión. Se siente así más cómoda y ya no se expresará también cómo le ha ido con este tema en la sociedad y justamente qué tiene que ver el no estar aquí sentada con nosotros. Está aquí a un lado en el estudio y vamos a irle haciendo aquí la entrevista que ustedes podrán escuchar, obviamente con una voz diferente. Y a ella de antemano, muchísimas gracias a quien hemos llamado hoy, Valeria, por acompañarnos, por atreverse, por dejar de lado cualquier prejuicio que pueda sentir ella misma, sobre ella misma, para ayudar a tantas otras familias que a esta hora se conectan con nosotros. Así es. Empecemos con Valeria. Valeria, ¿cuál es tu historia a propósito de nuestro tema de hoy? Valeria, ¿cuál es tu historia? me preocupa mucho en mi bebé y mi hijo, qué iba a pasar con él, si iba a salir sano, si iba a salir enfermo, a qué se tendría que enfrentar, más lo que yo misma estaba viviendo. Me fue muy bien, gracias a Dios. Conté con médicos muy buenos, me ayudaron mucho, me acompañaron en el proceso. Fui una de las, yo creo que yo fui una de las pioneras en el tema de, pues, estando infectada con ella. Exacto. Y todo salió muy bien. Tuve el parto. Pero un momento, Valeria, que es que vas demasiado rápido y aquí han pasado muchos detalles que por supuesto todos queremos conocer. Tú, cuando decidiste ser mamá, ¿o fue algo que no estaba planeado? Y si lo decidiste, hiciste los controles prenatales, visitaste un ginecólogo para ver que todo estuviera bien y realmente sabemos en qué momento te infectaste, si fue justamente teniendo relaciones sexuales con quien fuera el papá de tu primer hijo o no sabemos nada de eso. Es muy difícil saberlo. Inicialmente yo me di cuenta de diagnóstico en los exámenes de rutina. Tenía apenas un mes embarazada. O sea, antes no hubo ningún tipo de exámenes. No, no sé. O sea, igual cuando me diagnosticaron yo no lo podía creer porque yo tenía una vida muy, o sea, fui una persona fiel, no fui con mi espada, tenía mi pareja estable con la que decidí formar la familia. Entonces eso fue algo que me impactó demasiado porque no lo entendía. O sea, fue una noticia supremamente agridulce. Por un lado saber que estabas gestando una vida y por el otro sentir que se estaba yendo la tuya. ¿Cómo lo asumiste? Fue muy difícil. Uno piensa de todo. Piensa en quitarse la vida, en quitarle la vida al bebé, en, o sea, tirarse a un bus, o sea, de todo pensé. Y también pensaba y no me explicaba por qué me estaba pasando. O sea, era algo que yo no creía. O sea, yo decía, pero ¿por qué a mí? Yo no fui mala. Yo no he sido una mujer promiscua, no he tenido muchas parejas. O sea, miles de preguntas y sin respuesta. ¿Y en qué momento decidiste o dijiste, yo voy a sacar adelante este embarazo, me voy a asesorar, mi hijo puede nacer sano? ¿Cómo te diste cuenta y te enteraste? Porque ya nos dijiste, esto fue hace mucho tiempo. Ahora digamos que toda la ciencia ha avanzado mucho y pues esto hoy en día no puede que no signifique una alarma de muerte y de que todo se acabó. Porque ahora conocemos un poco más, aunque insisto, hay mucho desconocimiento y muchos estarán diciendo, ¿esto cómo puede ocurrir? Y de eso se trata, de que nos informemos. Pero en ese momento tú, con las poquitas herramientas que tenías, o cómo decidiste sacar esto adelante, tu vida, la vida del bebé que venía en camino. No sé. No sabría explicar. Es una fuerza que uno no entiende. Yo llegué a un consultorio donde me dieron la noticia y igual yo ya sabía. O sea, yo presentía porque ya me habían llamado que tenía un examen. Entonces yo ya iba como prevenida en ese aspecto. Pero no habías tenido ningún síntoma. Pues tu salud estaba bien, todo iba bien. Estaba muy bien. Cuando llegué al consultorio, me dio mucha confianza al doctor. Es un doctor muy bueno. Me explicó todo, me dio muchos ánimos. El grupo y el equipo de trabajo de él fueron muy amables, muy comprensibles. Me ayudaron demasiado, me apoyaron, me animaron. Me dieron mucha esperanza, me generaron confianza. Entonces fue ese grupo de trabajo, ese equipo de trabajo que me ayudó mucho. Después me enteré que yo fui la primera embarazada de ese doctor. Entonces por eso entiendo tal vez por qué fue ese trato tan especial. Yo me sentí muy especial. Y eso me animó también un poquito. O sea, de ahí sacó un poquito de fuerza para tratar de sacar toda mi vida adelante a partir de ese momento. ¿Y qué te explicaron que había para hacer? ¿Qué probabilidades, posibilidades había de que tu hijo naciera sano y que además tú pudieras estar para verlo crecer? El médico me explicó pocos números, pero no sabía explicarte, de cargas virales, de CD4, pero no me explicó todo. Me explicó que la enfermedad ya había llegado a un punto donde tú podías vivir trágicamente si se tomaban los medicamentos y se controlaban. Entonces, pues eso me dio tranquilidad saberlo. No, o sea, no me dio tranquilidad porque igual ya tenía antecedentes de un serpano que vi morir de esta enfermedad. Entonces fue, o sea, fue con el alcohol. Tenía esa experiencia de ver morir a alguien por esa misma enfermedad. ¿Cómo lo tomó el papá de tu bebé en ese momento? ¿Te apoyó? ¿Existe? Sí, aún en tu vida, ¿no? Sí, no, yo me separé de él. En ese momento me apoyó mucho, pero yo sentí a él que no tenía mucho conocimiento de este tema. Lo veía como algo muy, ¿no? Vamos a salir adelante. Pero yo tenía la experiencia de haber tenido alguien cercano. Entonces, por eso yo veía la realidad como más caótica. Él era más tranquilo en ese aspecto. Obviamente en el momento en el que te dicen a ti que estabas infectada, supongo que salieron a hacerle exámenes y chequeos también a él, que era tu pareja sexual en ese instante, y él estaba infectado también. Todos eran más positivos. Yo empecé el tratamiento, al principio fue muy duro porque los medicamentos que a mí me tocan fueron muy fuertes. Me negaban demasiadas contraindicaciones, vomito, mareo, mucho dolor de cabeza, me emborrachaban. Entonces, pues los medicamentos, o sea, ese proceso fue muy duro. Es de estar en embarazo. Están en embarazo. Después del parto, yo sentí muy tranquilo porque el médico siempre me acompañó. O sea, no era obligación de estar en la clínica, empezando porque el parto ya la fecha programada porque era cesárea por seguridad. ¿El papá estaba ahí todavía? Continuaba a tu lado. Sí, sí, sí. Era cesárea por seguridad para el bebé para minimizar con los riesgos de contagio. Entonces, yo recuerdo que yo llegué muy temprano a la clínica, una semana antes de la programación, y él llegó inmediatamente y él sumó conmigo todo el parto coordinando todo. Y luego no tenía que tener un medicamento para el bebé cuando naciera. Y él estaba pendiente de todo, entonces me hizo sentir muy tranquila. A veces había un experto que había una persona realmente que conocía perfectamente el tratamiento que se debía tener y él estuvo ahí conmigo, eso me ayudó mucho. Valeria, tu bebé nació sin estar infectado. ¿Después del parto hubo tratamientos paralelos para ambos o él no tuvo ningún tratamiento, simplemente chequeos? No, si se hace tratamientos para ambos. Cuando él nace, hay que darle un medicamento. Y las fuerzas que le daban durante toda una semana un medicamento. Y no se puede alimentar, porque por ahí podría contagiarse. ¿A través de la lactancia? A través de la lactancia. Ok, entre eso y tu segundo hijo, porque vino un segundo hijo ya conociendo la noticia, ya siendo planeado con una segunda pareja, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó esta segunda pareja? ¿Cómo le contamos lo que sucedía? ¿Cómo accedió finalmente a permanecer a tu lado, incluso a desear, planear y proyectarse como nuevos padres de un nuevo bebé? Bueno, yo hubo 10 años, aproximadamente, yo me separé. Me quedé solo con mi primer hijo y me mentalizé que iba a trabajar para él, para darle todo, para que no le faltara nada, para dejarle algo cuando me muriera. Lo crié así, yo le decía, cuando yo me muera, voy a intentar dejarle a tu una casa, para ir a tu una casa, para ir a tu una casa, la gente, si le vas a pagar con su estudio. Y así recibo él. ¿Todo siempre cuando yo me muera, cuando yo me muera, cuando yo me muera? Cuando yo me muera, cuando yo me muera. Cuando yo me muera, cuando yo me muera. Todo era cuando yo me muera. Pero actualmente no sabe por qué es esa afirmación que siempre le hiciste. Fue hace unos 10 años. O sea, él llegó uno, yo le dije, bueno, llevo 10 años con esto y no pasa nada. Sigue la vida normal, las cosas igual. Entonces, y he conocido a personas que me ayudaron a entender que la vida no era así, que habían cosas diferentes totalmente, que tenía oportunidad de hacer mi vida, de tener una vida normal, de hacer una familia como siempre la había deseado. Entonces, mi mentalidad empezó a cambiar. Y empecé a buscar como esa, esa, esa otra vida que quería. Encontré mi pareja, no hay, tuve tropiezos, muchos. Porque no todo el mundo entiende este diagnóstico. Y creen que la enfermedad secundaria era muy fácil y eso no era real. Pero bueno, de tantos tropiezos encontré una persona que me entendió, que, que no tuvo miedos y que quiso hacer una familia conmigo. Y decidimos tener otro hijo. Y ya lo tuvimos, ya mi bebé tiene muchos años. Y ya el segundo bebé fue más fácil para mí porque yo ya tenía, para mi pareja no fue fácil, para mí sí. Porque yo ya tenía pues como el conocimiento y ya sabía que iba a pasar, sabía el paso a paso. Y para eso fue muy difícil, pues había que tranquilizarlo en varias ocasiones para que no sintiera tanto temor. Porque igual, o sea, temo se siente. Pero ya cuando uno conoce cómo es el proceso, ya uno está más tranquilo, siente un poquitico de tranquilidad. Pero es la palabra clave, paso a paso. Información, amor, paso a paso. ¿Y se puede lograr una familia y una vida normal? Exacto. Hoy el panorama, pues como para ponerlo con cifras reales, es, si no me equivoco, dos hijos sanos, una mamá infectada y una segunda pareja, padre de un segundo hijo sano. Absolutamente sano. Tienen una vida sexual normal, sin problemas. La vida en la casa, yo le he preguntado ahora detrás de cámara, bueno, ¿cuál es la angustia de quienes conviven con ustedes? Una cortada en la cocina, pues qué es lo que uno oye, cómo se puede transmitir. Y ya vendrá pues el experto, por supuesto, a sacarnos de todas estas dudas, sobre todo de toda esta ignorancia, que es lo que queremos hoy. Pero transcurren, normal, no hay miedos, no hay angustias, una inyección, una aguja, una llaga, un beso. Es que uno tiene en el imaginario que no lo puede abrazar, no lo puede besar, no, se puede. Mira, yo anteriormente, lo que tenía que hacer los tropiezos era muy difícil para mí, porque cuando yo viajaba a hablar de mi diagnóstico con las personas que en ese momento estaba intentando tener algo, era muy triste, muy importante ver la reacción de las personas, en la forma en que siente miedo hacia todo, hacia una cortada o cosas parecidas, o compartir implementos, corta uñas, cosas así. Con mi pareja actual es totalmente lo contrario. No, no siento esa discriminación, ni ese rechazo, porque él es totalmente confiado en que todo está bien, y que no va a pasar nada. Que seamos los cuidados que los médicos recomiendan, pero el resto de la rutina en la casa es totalmente normal. Yo cocino, me corto como todo el mundo, me pongo una cubita y sigo cocinando. O sea, de parte de él, yo no siento ni ese rechazo, ni ese temor, ni esa prevención que sienten muchas personas cuando comparten y tienen contacto con personas infectadas o medias. Y en parte por eso no estás aquí, por el temor a ser juzgada, tu vida social, tu círculo social, en tu trabajo, tus padres, tu familia, ¿saben? Sí, mucha parte de mi familia lo saben. ¿Y cómo ha sido su reacción? Se comparte igual, es lo mismo, se comparte totalmente igual, pero sí hay como una especie de que el tema no se habla, es muy, no sé si es muy doloroso para ellos, si no lo tocan, o está evadiendo la realidad, no sé qué pasa, pero, o sea, ellos lo saben, pero el tema no se... ¿Lo supieron antes de tu segundo hijo? No, después, o sea, yo me atreví, después de la tranquilidad de saber que tengo una familia, que soy aceptada, eh, fui contándole a más miembros de mi familia, o sea, sabían un poquito y me fui atreviendo como a que más miembros lo fuera sabiendo, porque yo me siento exitosa, porque siento que fui capaz de cambiar como un estereotipo de personas infectadas, que fui capaz de hacer una vida, tener una familia, tener un hombre mirado que me valora, que no me discrimina ni me rechaza. Entonces eso da mucho valor para uno seguir y enfrentar lo que se ve, ¿no? Es un hombre ejemplar. Total, absolutamente ejemplar, y la sociedad en general, ¿cómo lo enfrenta? Es muy difícil, pues hay muchas, yo a veces escucho comentarios que yo digo, pero ¿por qué dicen eso? Como, pues, pues, he tenido experiencias, cosas que han pasado, y uno todavía ve muchas personas que creen que porque uno se choce con una aguja, entonces ya otra persona medio toca la aguja y se va a infectar, o sea, aguja. Obvio, las desinjecciones sí, porque tienen un compartimiento donde no están partículas de aire, pero, pues, es que si uno se corta cocinando, ya hay que darlo, ya quedaron contaminados. Has encontrado hoy también como una misión de informar y de educar a otra gente, muy importante. Sí, yo creo que lo que estás diciendo es algo que yo le digo, yo le digo, eso no es así. Ella se ríe, además, el cuadro es muy bonito porque está aquí cogida de la mano con el doctor que ya va a acompañarnos acá, no crean que es fácil y que después de tantos años, aún así, haberse arriesgado, haber tenido la interés de estar aquí contando la historia, así no se vea, si ustedes no la vean, el cuadro es bien bonito, porque creo que con solo las palabras nos deja una súper enseñanza y ayuda, creo que a muchas familias y a muchas personas. ¿Tus hijos lo saben? No, no, no he tenido la capacidad, pero no es por valores, porque no quiero hacerlo sufrir, que viva la angustia. Mira, uno tiene enfermedades como todas las personas amables, tiene gripas, tiene recaídas, lo normal que sufre cualquier persona. Entonces, yo pienso que si les cuento, de pronto una gripe mía nos va a mortificar, nos va a asustar, van a pensar, pues que ya, pues sí, se van a pensar muchas cosas, pero no quieren angustiarnos todavía. ¿Incluso el susto o el temor, si me equivoco, tal vez a que sean juzgados por tener una madre infectada con VIH? No, o sea, tal vez sí, si en el pueblo sí también. ¿Has pensado que llegará el día en que tengas que contarles o no te da susto que ya sabiendo tanta gente, de pronto metan la pata y se enteren por otro lado y no por el de su madre que fue quien dio haberles contado? Yo quiero contarles, porque inclusive, pues, mi hijo mayor ya quiero, pues, como encontrar el momento propicio para orientarlo, para hablarle, para contarle que es una enfermedad que le puede dar a cualquier persona, así solo haya tenido una sola amenación o una sola paridad estable, o sea, eso le puede pasar a cualquier persona. ¿No te hacen preguntas con el tema de los medicamentos? A veces cuando ya no te hacen esos síntomas tan duros, porque hasta donde entiendo, pues, y lo que describiste ahora es como una especie de quimioterapia en el sentido, pues, de los síntomas que causan. Eso es lo que usted ve en el tema, pues, hace muchos años y ahora son totalmente diferentes, los síntomas son diferentes. ¿Y no te hace preguntas frente a por qué tomas eso, para qué tomas eso? No, ellos, por lo menos el mayor, sí, yo creo que él tiene un área de sospecha, porque desde que yo hubo 10 años diciéndole cuando me muera esto, cuando me muera el otro, entonces él, dentro de él sabe que hay una enfermedad en mí, pero no, tampoco me toca el tema y me pregunta. ¿Y en ello no ha sido necesario tampoco hacer ya controles para determinar eso, examen de infección? No es necesario, pero yo los he hecho, o sea, a uno le queda el miedo, el temor, o sea, en el último control se hace al año y medio, pero pasan años, dos años, y yo sigo haciendo, no año, año, sino que, de vez en cuando, pues, entra como un temocito, una duda y se los hago. ¿Tú hoy todavía vives con el miedo a morirte? ¿Mañana, en un mes, en dos meses? Sí, sí, porque, o sea, no me voy a morir, cuando me da, por ejemplo, una recaída, una lipa, cualquier cosa, no sé si el miedo se esté, digo, ay Dios, tengo esto, no he hecho esto, tengo que intentar hacer todo, porque es mejor día. Como todas las mujeres y todas las mamás, como todas las mujeres y todas las mamás. ¿Y el medicamento es de todos los días, es un tratamiento, cómo funciona? Sí, es un medicamento que se debe tomar todos los días. Muy bien, pues yo no sé si Leo tiene como más preguntas, yo creo que a manera de vida real, ya queda muy bien explicado, lo demás son, creo que detalles que solo le competen a ella, ya de antemano ha sido extremadamente generosa, y pues vendrá el experto, ya aclaramos todas las dudas que se han desprendido de esta conversación. Y me quedo con el mensaje que creo que nos debemos quedar todos los televidentes, y es con esa imagen de que podemos tener una familia, de que a pesar de esta adversidad, de algo que hemos visto siempre como algo tan trágico, tan difícil, se puede llevar una vida normal, se puede tener una familia, y sobre todo que seamos conscientes de que es que a nosotros también nos puede pasar, en cualquier momento. Usted se queda con ese mensaje, pero yo quiero que Valeria nos dé el último mensaje, sobre todo para las familias que puedan estar atravesando por esto, que puedan haberles acabado de dar la noticia, que con esa noticia se hayan ido todas sus posibilidades de crear, de formar una familia, de dar vida, ¿qué les dirías? Bueno, a las mujeres que en ese momento se encuentran embarazadas y recibiendo el diagnóstico, quiero decirles que luchen por su bebé, por su hijo, que se puede tener un hijo sano, que ese bebé alivio poquitico, el dolor, la angustia que puede producir la enfermedad, que luchen, que sigan adelante, que tengan mucha fe, mucha fe en que todo va a estar bien, en que no se desvaloricen, no sientan que valen menos que otra persona, inclusive nosotros valemos muchísimo más, porque es más meritorio sacar adelante un hijo, pues es meritorio tener que sacarla adelante, siendo una mamá normal, ahora mucho mayor, teniendo ese diagnóstico, eso nos da más fuerza, nos ayuda como a, no sé, a una fuerza inferior, porque la verdad no sé explicar de dónde sale, pero fue algo que me ayudó a seguir adelante, a luchar. Mi hijo, mi primer hijo, y el anhelo de tener una familia, un segundo hijo, todo eso me ayudó a, a luchar y a seguir adelante, con este diagnóstico. Valeria, muchas gracias, qué bonito. Muchas, muchas, muchas gracias, inmensamente agradecidos, nosotros y supongo que toda la comunidad, paso a paso, porque así es que logramos tejer hogares, nos vamos a ir a la pausa, con el dato, pero ya volvemos, porque preguntas, todas las del mundo, ya regresamos. Nuestro dato hoy, en paso a paso, nos cuenta que la transmisión del VIH, de una madre, cero positiva a su hijo, durante el embarazo, el parto o la lactancia, es lo que se conoce como transmisión materno infantil, en ausencia de cualquier intervención, las tasas de transmisión, son de un 15%, menos 45%, e intervenciones eficaces, permiten reducir esas cifras, a niveles inferiores, al 5%, ya seguimos hablando, del tema, en paso a paso. Cuando tienen unos gramos rojos, contagiarse, cuando tiene fiebre, salir de sangre, cuando se aporea, una enfermedad, dolor de cabeza, dolor de cabeza, cuando tiene tos, cuando uno le tira las piernas a los amiguitos, que le huele la garganta, que uno se aporrea, vomito, cuando uno se aporea con una piedra, dolor de cabeza, cuando uno se enferma, paso a paso. Cuando uno se aporea con una piedra, cuando uno se enferma, eso dicen nuestros niños, soltando la lengua aquí en Paso a Paso, hoy hablamos del VIH, en niños y madres gestantes, que es lo que revería significar, uno viendo este hermoso testimonio, que acabamos de tener, debería ser como vivir intensamente, o volvernos intensamente humanos, pues, debería cambiar el significado. Como el mensaje, además, que les mostramos al principio, por eso yo decía, las vulgaridades que ahí se dicen, hoy tienen toda la justificación del mismo, porque se trata de eso, de vivir intensamente, ojalá todo fuera como aporrearse con una piedra. Como nosotros también estamos, que nos soltamos la lengua, pues, presentemos de una vez a El Experto, en Paso a Paso. Hoy nos acompaña, el doctor Gustavo Andrés Castro, médico con maestría en VIH-Sida, docente e investigador, de la Facultad de Medicina de la UDA, doctor Gustavo, un placer, que bueno tenerlo en Paso a Paso, muchas gracias por venir. Doctor, muchas gracias por estar aquí, por traernos la vida real, por darle las fuerzas ahí, ese cuadro fue muy bonito, ustedes ahí, cogidos de la mano, para que ella pudiera contarnos, todo lo que nos contó, y podamos aprender hoy de esto, frente a lo que poseemos, es una total ignorancia, ¿qué es el VIH? Muy bien, el VIH, virus de inmunodeficiencia humana, es un agente infeccioso, que sabemos hoy en día, que llegó a la humanidad, en un país africano, en el Congo belga, probablemente, este agente infeccioso, a partir de la colonización europea, y el mejoramiento, de los medios de comunicación, y el transporte, llegó a Haití, llegó a Europa, y llegó a Estados Unidos, en los 70, en los 60, al principio de los 80, se hizo, apareció una enfermedad, que le daba a hombres, que tenían sexo con hombres, inicialmente, luego apareció en mujeres, en usuarios de drogas inyectables, y empezó a crecer, inicialmente no sabíamos, qué sucedía, la medicina, finalmente, encontró que se trataba, un agente infeccioso, que se transmitía, especialmente, por relaciones sexuales, coitales, pero también, a través de, el parto, el embarazo, y la leche materna, es un agente infeccioso, que inicialmente, que se consideraba mortal, no existían tratamientos, los primeros tratamientos, aparecían en el 87, pero, esos tratamientos, dejaban de servir, hasta 1995, donde cambia la historia, dramáticamente, de esta infección, las personas, empezaron a consumir, lo que se denomina, terapia altamente activa, o terapia hard, y con esta terapia, la esperanza de vida, y la calidad de vida, de las personas, ha mejorado, notoriamente, hoy en día, la consideramos, una condición crónica, no mortal, en la medida, en que haya, un adecuado, seguimiento médico, y, un consumo, disciplinado, de la terapia antirretroviral. Este tema, es sumamente extenso, y abarca, pues una población enorme, pero pues, para efectos, de nuestro fin, y de nuestro programa, y de nuestro contenido, pues vamos a segmentarlo, en madres gestantes, y por supuesto, hijos, y, para ser los hijos, se requiere una pareja, y hasta allá, entonces abarcamos. Lo primero que se ha de estar preguntando, cualquier televidente que nos vea, y no conozca del tema, es, ¿cómo puede una madre infectada, tener un hijo sano? Y además, en el caso de Valeria, nuestra vida real, haber tenido el hijo, con una pareja, que hoy está sana. Claro, es un tema muy importante. Bueno, realmente empezamos a hacerles, exámenes a todas las maternas, al principio del año 2000, alrededor de esa época. Antes no se les hacía, el examen del VIH, a las mujeres embarazadas. La recomendación, desde esa época, se ha venido imponiendo, es que incluso, antes de que una mujer, piense en embarazarse, vaya a la consulta preconcepcional. En la consulta preconcepcional, se debe ordenar también, ese examen. El médico está en el deber, de ofrecérselo a la mujer, que quiere embarazarse. Desafortunadamente, la mayor parte de los diagnósticos, en este escenario, sigue siendo, durante el embarazo, porque también, se les hace el examen, durante el embarazo. Si una mujer, se embaraza, y se da cuenta, que tiene el diagnóstico, y se hace el tratamiento completo, de una forma adecuada, que implica, la toma de los medicamentos, unos medicamentos, que se le colocan en la vena, durante el parto. En la mayor parte, de los casos, el parto debe ser por cesárea, pero no necesariamente, y luego vamos a ver, en qué circunstancias, a su bebé, se le dan unos medicamentos, no puede lactar, y en ese escenario, esa estadística, que pasaron, es cierta. Entre, alrededor de un 40%, hay de probabilidad, de transmisión, de una madre gestante, a su bebé, si no se hacen, ninguna intervención, pero con las intervenciones, adecuadas, esa, esa probabilidad, puede disminuir, incluso a menos del 1%, incluso a menos del 1%, yo llevo, 12 años, viendo pacientes, con el diagnóstico, y de todas las maternas, que he atendido, que tienen el diagnóstico, que se dieron cuenta, durante el embarazo, etcétera, ninguna ha tenido, ha transmitido, la infección a su bebé, o sea, es una terapia, altamente efectiva, ninguna. En nuestro departamento, y en nuestro país, sigue sucediendo, eventuales, transmisiones, la mayoría de las veces, es porque se hacen, un diagnóstico tardío, o sea, de pronto no asistieron, a los controles prenatales, eso es muy importante, la invitación es, incluso desde antes, de yo quererme embarazar, debo asistir, a un control preconcepcional, y nunca olvidar, oportunamente, hacerse los exámenes, y asistir a todas las consultas, del control prenatal, porque, una mujer con el diagnóstico, puede tener su bebé, y puede, y un bebé sano, y ser, pues muy feliz, o sea, realmente se puede, ahora, el otro escenario, es una mujer, que teniendo el diagnóstico, desea embarazarse, recordemos, que cuando una persona, adquiere una infección, como esta, sus derechos sexuales, y reproductivos, siguen siendo vigentes, entonces, en ese sentido, es decir, no es un acto, de irresponsabilidad, de querer gestar, una vida, bajo esa condición, yo no considero, que no es un acto, de irresponsabilidad, evidentemente, que una mujer, con el diagnóstico, que desea embarazarse, debe ser responsable, de esa situación, tomándose sus medicamentos, asistiendo a los controles, que le corresponden, porque si no, ya si expone a su bebé, a la transmisión, pero entonces, se vale, se vale, se vale, eso sí, para eso existen los programas, de atención integral, la asesoría con, el médico ginecólogo, el médico experto, infectólogo, porque se requiere, todo un acompañamiento, para que la, el embarazo, termine en un feliz, es un embarazo normal, con más acompañamiento, digamos, y un tratamiento especial, se está dentro, de la categoría de alto riesgo, pero es porque se requiere, un acompañamiento, más estrecho, pero es un embarazo, que tiene más o menos, las mismas características, aunque efectivamente, pues la terapia, a veces genera intolerancia, gastrointestinal, tiene todos sus, sus bemoles, pero es un embarazo, que se puede llevar a su fin, y yo, yo apoyo a mis maternas, a mis pacientes, o a mis pacientes diagnosticadas, que estén adherentes a su terapia, que estén controladas, que tengan su pareja, porque tienen derecho, ¿Valeria fue su primera paciente? No, ella no fue paciente mía, ella llegó después, bueno, es una amistad de muchos años, cosas de la vida, pero, digamos que, la experiencia es, es difícil, es angustiante, y se requiere, de hecho, un acompañamiento, con mucho afecto, y uno es, bueno, juiciosa con los medicamentos. Volvamos a los dos escenarios, uno, en el que la madre, se da cuenta, de que está infectada, durante la gestación, ¿ahí necesariamente, hay un padre infectado? No necesariamente, porque una mujer, podría tener, haber tenido otras parejas sexuales, adquirir la infección, y no toda relación sexual, transmite la infección, entonces, Ah, eso me parece importante, hacer claridad, porque siempre hemos pensado, que, mediante la relación sexual, no hay nada que hacer. No, no es así, realmente, no toda relación sexual, transmite la infección, de hecho, la transmisión de mujer a hombre, es más difícil, que de hombre a mujer, claro, porque queda, por el asunto biológico, de la transmisión, digamos, de secreciones, entonces, pasa eventualmente, de hecho, me pasa, que llega una mujer, en el embarazo, que se diagnosticó, le hacemos el examen, a su pareja, y está negativa, está sin el diagnóstico, eso a veces, es un motivo, pues, de sorpresa, bueno, pasa, entonces, no toda relación sexual, transmite la infección, bueno, afortunadamente, porque, ahora, eso no implica, que no haya que utilizar, las medidas de protección, porque, con una sola relación sexual, podría ser suficiente, para adquirir la infección, en el caso de Valeria, que ha de ser el de muchas mujeres, en su misma condición, que nos decía, tengo una vida sexual normal, con mi pareja, ¿qué pasa? ¿cómo se cuidan? Claro, entonces, elemento necesario, siempre presente, el condón, en las relaciones penetrativas, no existe riesgo de transmisión, por ejemplo, a través de los besos, a través de las caricias, si hay masturbación, si hay caricias, por todo el cuerpo, o sea, esas no son formas de transmisión, o sea, que realmente, la precaución que hay que tener, es durante las relaciones de penetración, utilizar el condón, esa es la recomendación, el sexo oral, es una forma también, de transmisión, pero más difícil, entonces, en ese sentido, pues, se recomienda, utilizar protección, etcétera, pero, digamos, que las relaciones sexuales, con una persona diagnosticada, bajo terapia antirretroviral, controlada, hacen que, la posibilidad de transmisión, sea mínima, casi que cero, casi que sin el uso de anticonceptivos, bueno, los anticonceptivos, de hecho, no intervienen en la transmisión, en general, preservativo, como tal, aquí en este caso, hablamos del condón, si se debe usar siempre, siempre debe usarse el condón, pero, utilizando el condón, si la persona que tiene el diagnóstico, está controladita, la posibilidad, digamos que, la pareja de esta, otra persona diagnosticada, puede estar muy tranquila, o sea, se puede llevar una vida sexual, completamente satisfactorio. Y en el otro escenario, dije que íbamos a abordar los dos, en el que la madre, previamente a su gestación, sabe que está infectada, ¿cómo se hace? Pues, supongo que no corren el riesgo de, no, tengan una relación sin preservativo, para que se embarace, y vemos a ver qué pasa. Claro, efectivamente, no vamos a hacer, no lo vamos a hacer de esa manera, la idea es que, el miembro de la pareja, que no tiene el diagnóstico, no adquiera la infección, entonces, hay una serie de procedimientos, que dependen, si la persona que está diagnosticada, es la mujer, o si la persona que está diagnosticada, es el hombre, serían dos situaciones diferentes, si la persona que está, con la infección, es la mujer, entonces, se hace, una serie de procedimientos, que se le explican, a la pareja, para que este hombre, no tenga ningún riesgo, y si la pareja, si la persona diagnosticada, es el hombre, entonces, existen procedimientos, como por ejemplo, el lavado espermático, que sirve para evitar, que ella, o por lo menos, para que ella tenga un riesgo mínimo, de adquirir la infección, esto, ha sido exitoso, en los países desarrollados, en nuestro, en nuestro país, no es una práctica tan común, se hace la asesoría, se envía a las personas, por ejemplo, a la cita con urología, con ginecología, y se hace el acompañamiento, o sea, de hecho, los médicos, especialistas, que se han formado por fuera, y muchos de nuestros, colegas, ya tienen una visión, más amplia también, porque también ha sido, un tema difícil, en el gremio médico, porque se ha condenado, esa idea, pero como te vas a embarazar, pero como, no, eso en el, en los países desarrollados, es un asunto, cotidiano. Y ahora el otro escenario, porque, como diablos, un hijo, en donde uno de los dos, está infectado, nace sano. Sí, claro, básicamente, para que haya transmisión, tiene que ser que la mujer, tenga la infección, o sea, si una mujer, no tiene la infección, pero su pareja hombre, si la tiene, para poder que el producto de la gestación, su bebé, adquiera la infección, tiene que ser que ella se infecte, si no, no hay forma de transmisión. sus espermatozoides, no aportan el VIH. Los espermatozoides, digamos, hay publicaciones que demuestran, que los espermatozoides, pueden, pueden cargar partículas, de RNA del virus, o sea, del material genético del virus, sin embargo, las investigaciones, que se han hecho, en la práctica, o sea, con grupos de personas, que han decidido, embarazarse, parejas, por ejemplo, en España, y publicaciones, en el mundo desarrollado, se ha demostrado, que con todas las, si se hacen todos los procedimientos, no hay ningún, digamos que la posibilidad es mínima, no cero, pero si es mínimo. Y cuando la madre está infectada, pues, yo en medio de mi ignorancia, como sé que muchos la comparten, afortunadamente, o infortunadamente, porque aquí lo que tratamos es de informarnos, si el bebé está dentro de la madre, se alimenta de su sangre, a través del cordón umbilical, ¿cómo puede estar sano? Solamente a través de los medicamentos, entonces. Claro, no toda, digamos que realmente, el bebé no se alimenta, tan literalmente, de la sangre, sino que él se nutre, a través de la placenta, y digamos, que pasa por el cordón umbilical, las sustancias nutritivas, pero no siempre hay paso, de partículas virales, en condiciones normales, las partículas virales, no van a atravesar la placenta, ¿en qué situaciones puede suceder? Si hay algún trauma, si hay algún accidente, podría suceder, o si la carga del virus, en la sangre, o sea, la cantidad de virus, en la sangre, es excesiva, en ese caso, podría suceder, la mayor parte de las transmisiones, suceden durante el momento del parto, un pequeño porcentaje, un pequeño, o sea, más o menos, cuando hay transmisión, casi el 40, 60% de las transmisiones, son en el parto. Y le voy a pedir que me deje ahí, para que no nos quede el tema mocho, porque tenemos que hacer una pausa, pero al regreso, obviamente, hablaremos de este momento del parto, cuáles son las probabilidades, posibilidades, en qué momentos, hay que necesariamente, hacer una cesárea, y en cuáles no, y por qué. Muchas dudas, todavía nos quedan por aclarar, un tema muy interesante, del que seguiremos hablando, después del corte. ¡Suscríbete al canal! Abigail, Adrián, Juan José, Tomás Jerónimo, están en nuestro mamarazzi, de paso a paso, seguimos hablando hoy, del VIH, en niños y madres gestantes, y antes de irnos, al corte, nos quedamos como con una inquietud, doctor, el bebé puede venir, sano del vientre, pero hay un riesgo, al momento del parto. Sí. ¿Cómo es ese parto entonces? ¿Qué hay que tener en cuenta ahí? ¿O cómo es? ¿Y cuál es el riesgo? ¿Por qué? Claro, el riesgo de transmisión, es mayor durante el parto, sobre todo si el parto es vaginal, porque en la vagina están todas esas secreciones donde están las partículas virales, y en general, en los partos pueden haber microtraumas de los bebés, y por allí eventualmente podría haber pues la infección. Durante el embarazo también, es menos probable, y en el posparto, importante, las mujeres con el diagnóstico no pueden lactar, no pueden darle leche materna a su bebé, porque esa es otra forma de transmisión, y las EPS deben cubrir totalmente el suministro de leche de fórmula para... Y por eso los estrictos controles para las madres que hemos querido donar leche materna, no es pues por cansonería, básicamente es esta la razón, pues y otros virus que pueden transmitirse a través de la lactancia materna. Es correcto, sí, eso no se puede escatimar en cuidados cuando se está donando leche, precisamente por la posibilidad de transmitir algunas infecciones, entre otras, la infección por el VIH. Muy bien, me preguntaban las otras formas de transmisión. No, pero tapo, abarquemos el momento del parto, cuánto se decide una cesárea, cuándo se corre el riesgo de que sea un parto vaginal, eso cómo se decide. Ok, el tema básico para decidir la vida del parto es la carga viral, la carga viral significa en la sangre de la madre qué cantidad de virus hay por cada centímetro cúbico de sangre, si esa carga viral es mayor de mil copias, entonces el parto debe ser por cesárea, pero si la carga viral es menor de mil copias se podría practicar un parto vaginal común y corriente. ¿Y no es mejor ir a la fija, sea lo que sea? Los estudios han demostrado que cuando la carga viral está muy baja y la materna se ha hecho todo el control de una forma adecuada, no representa un beneficio adicional, pero recordemos que las cesáreas sí pueden tener complicaciones, la idea es que las cesáreas se hagan exclusivamente cuando son necesarias porque tiene un riesgo de infección, el riesgo quirúrgico es real, entonces por eso es que la materna debe decirlo con su ginecólogo y en general es muy seguro el parto por vía vaginal cuando la carga viral es baja, está controlada y hay terapia de por medio. Doctor, ¿a cuánto tiempo después del parto se le hace la prueba al bebé para detectar si tiene el virus o no? Sí, en general esto depende digamos de cómo ha sido el embarazo, si la mujer ha estado adherente a su terapia, hay una buena respuesta del tratamiento normalmente se hace a las cuatro semanas la primera toma de muestra para el bebé y la segunda se hace al cuarto mes eso es en condiciones normales hay situaciones en las que es necesario hacerlo lo antes posible o sea incluso en el posparto cuando el bebé nace en ese mismo las primeras 24 72 horas importante precisar la terapia para el bebé incluye un jarabe que usualmente se toma entre un mes y un mes y medio es un medicamento que se utiliza para evitar que el bebé adquiera la infección y ya nos contaba Valeria los efectos ¿les da igual a los bebés? es muy inusual la tolerancia en los bebés como usualmente se les da un tipo de jarabe casi siempre la acidudina en general es un medicamento bien tolerado porque se les da una dosis pequeña suficiente para evitar la transmisión o la adquisición de la infección y es muy excepcional digamos que de docenas de situaciones que yo he vivido en la historia de mi consulta de pronto he tenido algún niño que le haya dado una anemia por ese jarabe ¿y por qué después del parto? ¿cuál es el riesgo ahí? porque se ha demostrado que eso impacta también disminuyendo la posibilidad porque a veces puede haber transmisión de algunas pequeñas partículas vidales un pequeño número y con ese jarabe acabar con ellas y evitar la infección impide que se multiplique eso se llama una profilaxis en este caso sería una profilaxis para evitar la infección bueno por efectos del programa como mencionábamos al comienzo nos hemos concentrado en la forma de transmisión sexual pues porque esto tiene que ver obviamente con gestar una vida pero que otras formas hay de contagiarse de infectarse no se dice contagiarse además para que le contemos a los televidentes estamos haciendo una campaña campaña hablamos sobre hablamos de transmisión porque la palabra contagio habla como que yo se me pega si yo acaricio si yo toco y esto no es el caso entonces la principal forma de transmisión de la infección en el mundo son las relaciones sexuales afortunadamente cada vez menos niños nacen con la infección esa es la otra vía de transmisión se llama transmisión vertical de la madre a su hijo o hija y la otra es a través de la utilización de sustancias psicoactivas inyectables esas son básicamente las formas de transmisión porque la transmisión por transfusiones de sangre son excepcionales porque en nuestro caso la legislación en Colombia no se escatima en los cuidados que se tienen con las unidades que alguien donó entonces cuando no le van a colocar sangre en Colombia en general está muy tranquilo porque a esas unidades se le han hecho muchos exámenes en países donde no hay tanta reglamentación y no se hace el control adecuado a las unidades de sangre podría haber transmisión por transfusión de sangre doctor ¿qué pasa si ocurre un accidente en la casa de Valeria y por cualquier cosa del destino pues el esposo está con una herida y bueno cruzan sus flujos sanguíneos o usted en cirugía con una paciente infectada ¿necesariamente queda infectado de inmediato o hay maneras de impedir que eso se propague? bueno realmente digamos que los accidentes de riesgo biológico de ese tipo son de un riesgo bajo la mayor parte de los accidentes sobre todo en el caso de Valeria si ella está tomando su medicamento si ella está controlada la infección el riesgo es casi que mínimo casi que cero si a uno le cae una gota de sangre en la piel de alguien con el diagnóstico pues no hay transmisión tiene que ser que tenga una herida pues abierta o algo así ¿y si la tiene? ¿hay manera de impedir que se propague? pues en condiciones normales la recomendación es que cuando uno vaya a atender a una persona que tiene una herida pues se ponga unos guantes pero si yo no tengo heridas visibles en algo como esto pues igual pues yo puedo levantar la persona ponerle una posito si está sangrando pues o sea se pueden manejar las cosas tranquilamente no es tan dramático no hay que hacer el drama que vea que se cortó y todo el mundo paró ¿cuál es entonces el mensaje final? el mensaje es no discriminar el mensaje es amar a las personas independientemente que tengan este diagnóstico o cualquier otro porque esto nos puede pasar a todos nadie está exento de esto entonces ese es el mensaje principal llenarnos de información para que no discriminemos de ninguna manera no estigmaticemos ¿los niños que por X o Y motivo se infectaron pueden tener una vida completamente normal y sana entre comillas? estos niños tienen una vida normal pero es importante que estén tomando su medicamento estrictamente siempre y en un seguimiento médico para el resto de su vida hasta que tengamos una cura que en cualquier momento puede ser doctor muchísimas gracias de nuevo mil mil gracias que programa tan productivo tan informativo aprendimos mucho de los grandes muchísimo muchísimo muchas gracias por ayudarnos a difundir el mensaje por generar un poco de tranquilidad de conciencia de respeto de empatía y de no discriminación que es nuestro mensaje final a Valeria de nuevo gracias eternas por habernos contado su historia y que rico que sea tan feliz y que tenga una familia a ustedes gracias por vernos esto es Telemedellín esto es Paso a Paso y así vamos tejiendo hogares chao chao chau 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 ¡Gracias!